Más que todo vine sí a participar, me encanta mucho, represento a muchos productores y si Dios quiere y que llevo la corona, pues, daría muy agradecido. Nicaragua es mi tierra que me fascina, que ilumina cada día. Agradezco el hecho de que me hayan tomado en cuenta para ser partícipe de esta vigésima novena Feria Nacional del Maíz, dándole gracias a Dios por bendecirnos con tierras tan fértiles que nos dan este fruto alimenticio. Los insto a participar a esta grandiosa feria que se realizará el día 20, 21 y 22 de septiembre. Creo que esta feria es de todos y para todos y se hace en homenaje a los productores y es un orgullo para mí saber que en nuestro municipio hay grandes productores, los cuales cosechan bastante maíz en nuestras tierras fértiles. Nicaragua es mi tierra que me fascina, que ilumina. ¡Venida a la feria! ¡Venida a la feria! ¡Venida a la feria! ¡Venida a la feria! Gracias.